Gane y perdí batalla Pásame su número a esta flaca y le mando mil lucas ahorita El que se comunica con ella le mando mil lucas El que me da su número en Whatsapp le mando mil lucas Qué lindo, trabajando con su hijito, weón Estuve un accidente de mí, el estén de la Viper A ver las huevas, firme, a ver No estoy hablando huevas, ¿qué estoy llamando? No creo que te den un accidente, a ver ¿Cuántos accidentes? Mira, ¿qué hace? Ah, ¿só otra vez hablando de mí? ¿Qué fue, ah? Paga el departamento, por favor Que ya toca Estoy esperando, no voy a pagar hasta que pagues Escucha, si paga, paga el stream Ya, paga, por favor, ahorita, ahorita ¿Te regalas a todo el mundo plata? ¿No puedes pagar el departamento de tu hijo? Voy a leer los comentarios Trabaja pues Barbie Pero, ¿qué hago hermanito hermoso? Si es que estoy con Jace Ahorita Jace se dio a traer pan con mi tía G5 su**a, G5 perra, gordo asqueroso Quiero leer comentarios G5 cachera, G5 cacheraza, King Quiero leer, quiero leer Ay, qué hermoso Ya, a leer G5 vende tu cobro, cobras 400 soles Al todo que no me estoy, no sé, no sé por qué te ríes ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo ¿Es la responsabilidad de su hijo? Quiere que le regue, pero qué horrible Así como yo cumplo con estar todo el día ¿Dónde está mi hijo? Cuando él no lo cuida Mi hijo ¿Tu hijo? Ah, no está Se fue No está, se fue, se fue Se fue Paga, paga Se llevó mi hijo ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Va a estar con su foto ahí pegada No lo tengo, no está salido Ay, Bárbara, escúchame ¿Por qué no jodes al otro papá de tu hijo? ¿Por qué todo el día quente, cabrán? Joda al otro papá de tu hijo Hazle mi llamada Jódelo, le puedo escuchar con él Puta, su madre Quintega, 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 Quintega Tienes dos hijos Anda, joda el papá del otro hijo ¿Por qué mi hijo todo? Está de su madre Quintega, 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 Quintega Está de su madre, weón El otro si paga El otro le manda 200 soles al mes, mano, weón Esa hueá la propina que te va a ir al día, weón Jodaspe, man Déjame, por favor Estoy chambeando, mano Déjame chambear Ya que se va, ronchas, que regrese Ñaja Hermanos, una consulta, gente A mí me ha hablado hoy día Sustento Dice que Pepita quiere, necesita un lugar Y quiere venir Pepita con Sustento a la Jato ¿Le doy eslo o no le doy eslo o no le doy eslo a Pepita con Sustento a la Jato? Firmen eso ¿Quiere venir una parejita a la Jato? ¿Le doy eslo o no le doy eslo a Sustento a la Jato? Yo creo que sí Yo creo que es una parejita para me echarnos de pelea de cuatro Pareja de cuatro Yo creo que es chi Yo creo que es chi Yo creo que es chi para me echarnos de cuatro en la Jato, mano Po, po, muta Así sería, la Jato sería un desmadre, hermano, weón Sería un puto desmadre, weón Para que se pelee con King Para que se mate con tu Axie Sí, para que te graben cachando El pequeño James se está paseando con su papá a Zona Franca Hablan huevadas, ¿no? Dale slot pero para que se meta la ampolla, Pepita Dile a Bárbara que me quite el van solo para decir Trabaja, fracasada Es que no tienes por qué decirle eso, hermano Déjala tranquila, ella trabaja cuando mi hijo Tranquila Al final resultó que la persona que me gustaba me estaba utilizando A ver qué dicen, así va a hablar Cada rato la misma huevada, puta sumario Otra vez Qué feo, ya Pueden pagar, dicen que pague Pues que infeliz, de verdad Que infeliz Ya que se va, ronchas que regrese Yaha Uy, qué feo habla, mano Escúchame, amor Tápate los oídos, amor No escuches esas cosas, por favor No escuches eso Yo no sé, mano No sé por qué hablas de Bárbara tan loca, bro No respeta nada, bro Su madre Me apena esa situación, bro Está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán La mayoría sabe cómo está allá Desvían vuelos a Culiacán a Monterrey Tras secuestro de youtubers Y comentan que está la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey Y mañana quienes vayan a Culiacán Pueden volar Monterrey-Culiacán Para que no se queden aquí en La Paz Papi, si Pepita ves a casa Va a ser la real hurraca Nada más te voy a decir Pero a ustedes le conviene A ustedes le gustan los hurracos El show, ¿no? Por eso creo que para ustedes Sería chévere que Pepita y Sustento Tenga un backup a ustedes Porque a ustedes les encanta el show, mano Si Pepita viene con Sustento Va a hurraquear Va a contar todo Va a hacer show A ustedes Para ustedes es bueno Ustedes no pueden vivir sin show, mano A ustedes les encanta Les encanta el show Y así sería Hasta el día domingo Ella habló mal de tu hijo Yo te digo algo, papi Las personas se perdonan Yo la vi a Pepita hace tres días Y me pidió disculpas Por meterse con mi hijo Yo le pedí disculpas Por decirle que su papito Olía pescado Ambos nos disculpamos Ya estamos disculpados Las personas tienen que aprender A disculpar ¿Suelo, loco? Las personas tienen que aprender A disculpar Estamos tranquilos, loco Ya nos disculpamos Ya ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estamos listas? No, es que se calle No se va a callar Por la hueva Yo no sé Ya me rendí No se va a callar nunca, amor Por la hueva No, no No se va a callar, mi amor No, no No voy a llamar No voy a llamar No voy a llamar No voy a llamar Ay, Dios mío, huevo Primera vez que veo Que King te hace caso Primera vez que veo Que King te hace caso Es que, mano Esto igual vos Le voy a decir El único defecto De mi flaca ahorita El único defecto Es cuando tan molesta Discutimos de una pareja normal Porque todas las parejas discuten Todo lo ve publicar Todo lo ve hacer live Todo lo ve eso Ya es único defecto Tiene que cambiar Ya le dije Ya le dije Cambio, mamita Es lo único, mano El único defecto Ya conversamos bien Ya tiene que cambiar eso Todo lo ve Instagram Instagram Live, 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 live Live, live, live Show, show, show Yo le digo Todos los días me joden Que amor Y ya para el show ¿Cómo chucha para el show Si prendes live A las huevadas? No entiendo ¿Cuándo se acabe el show? G-Fi, G-Fi Bye, bye, bye G-Fi, G-Fi Bye, bye, bye G-Fi, G-Fi Bye, bye, bye Plata, plata, plata Ya no hay Ya Pero está cantando Normal No ha dicho nada malo Está cantando Normal Uy, mano Que fue con su cara de zinga Está todo de macra Triste, mano Uy, de la cara Una flaca Que está recontra Triste, weón A la mierda, weón Donde estaba con Iwo En algún momento Me había enamorado De él El día que ella me pidió De regalo Mi pack Yo se lo hubiera pasado Así te lo digo, weón Yo me acuerdo Que ella me dijo El día de mi cumpleaños Quiero tu pack Así te lo pongo, weón Si a mí Si yo hubiera querido algo más O sea Y todavía dice que yo estoy enamorado Yo sé Y acá está la prueba Le pongo Twitch ya paga El 24 estoy en Lima Es mi cumple Quiero mi regalo Puede ser tu pack Yo le digo En vivo nada No pasa nada por internet Jaja Que espeso Si quieres también Trato contigo, tío Yo le pongo Antes fue ni a Hugo En el misterio de Estalo Occidental Uy, mierda Que asco, weón En el misterio de Estalo Occidental Jaja Me pone un emote Del morado De King Morado Ya está, weón Ya está, weón Mi roche tiene su jale, hermano Si un mil hecho caso Tiene caso Tiene su jale, hermano No pueden decir Que estaba ahí temblado, weón Si hubiera estado temblado Arrecho Así con la Hubiera sido como el otro imbécil Que le pasa su foto, weón Y yo no sé Si para esa época Estaba con Ivo En algún momento Está hablando de ti, gordo Está hablando de ti ¿Quién está hablando de mí? ¿Quién, quién, hermano? ¿Quién? Ya quémala una vez Y confirma que se cachate Ya, si me quema Que me queme Pues, ya Que me queme ¿Cómo somos, papá? No te tengo miedo, Quinteka No te tengo miedo, ya Estoy en modo bebote ahorita Ay, Dios mío, que locura ¿Quién está hablando de mí?